Allá a las 8 y cuarto de la mañana del 1 de octubre, Belén Cachía. Estás en vivo. Hola, Belén. ¿Cómo te va? Hola, Belén, querida. ¿Estás por ahí? Hola, por aquí estoy. ¿Cómo estás? Oíme, ¿me escuchás bien? Escucho, sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, te saludo de nuevo. Estás en vivo, 8 y cuarto. ¿En dónde estás? Estoy en la Plaza Mayor, en el pleno centro de Madrid, España. ¿Y qué temperatura tendrás? Porque se les vino el otoño con todo, ¿no? Vino, vino. Ayer estábamos con musculosa, ¿eh? ¿En serio? Rarísimo. Vino con todo y de pronto hizo, ah, ahora no soy más otoño, voy a hacer un ratito de verano. De hecho, ahora tengo una pelita finita. Estás tranquila, disfrutando. Pero este horario para vos es letal, decir la verdad, ¿no? Sos actriz, te dedicas a los monólogos, a la noche es como tu lugar. Sí, sí, de hecho, ayer tuve función y hoy estamos aquí. Sí. Así que dije, no me saben acusar, quedo así directamente. Seguiste de largo. Escuchame, después tenemos un informe, le quiero contar a la gente, que Belén se armó un super informe, lo prometió es deuda, recorriendo... Titulame el informe que vamos a ver en un rato, no lo voy a presentar ahora, te quiero preguntar sobre el coronavirus primero, pero titulame el informe que vamos a ver en un ratito. ¿Por dónde estuviste? Estuve por los clubes de Comedia de Madrid. Hiciste un recorrido por varios, ¿no? Por varios, sí. En Madrid, por suerte, se puede ver Comedia, monólogos de estándar, ¿no? Como llamamos nosotros. Se puede ver de lunes a domingos. Podés ver varios shows por día toda la semana. Entonces me hice un recorrido de un día por semana y ahí tenemos varios clubes cubiertos. Oye, ¿cuándo se reabrió eso? ¿Cuándo se reabrió completamente? Ay, tendría que acordar la fecha exacta, pero no fue demasiado después del término de la cuarentena, ¿eh? Porque se abrió con aforo muy limitado, pero muy limitado, y ahora hace una semana que tenemos aforo 100%. O sea que puede entrar todo el público que... Ya está completa la capacidad. Sí, la capacidad total de las salas. Oíme, y ustedes entonces, en Madrid puntualmente, porque en otros lugares de España se manejan por comunidades, ¿no? Pero, ¿ustedes ya están viviendo la nueva normalidad? ¿Ya está todo normal? Sí, sí. Ojalá viviéramos la antigua normalidad. Porque está nueva, es medio... ¿no? Hay mascarillas adentro de los ambientes cerrados. Los chicos en el colegio, a partir de los 6 años, tienen que usar mascarilla también. Se siguen guardando las distancias de seguridad. Pero bueno, sí, ahora ya estaban hablando de completar el aforo también en los estadios deportivos. Vos tenés hijos, ¿no? ¿Cómo? ¿Tenés hijos vos? Sí, tengo un hijo de 6 años, Oliver. ¿Cómo es el tema? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy lo contábamos, hay conflicto entre la obligación de los chicos de llevar el barbijo por parte de, en este caso, el gobierno, y padres que dicen, no, no quiero que mi hijo use el barbijo. O sea, se da esta situación, a veces rosa el tema de los antivacunas, se mezcla todo. ¿Hay conflicto de ese estilo o se respeta la norma y los chicos están con barbijo y no se lo sacan en ningún momento? Una mezcla. No se lo sacan dentro de la escuela, se lo bajan así cuando pueden para respirar por la nariz. Lo que pasa es que son muy chiquitos y después están separados y con distancia y con las mascarillas en el colegio. Pero salen y apenas cruzan la puerta, por lo menos en la salida del colegio de mi hijo hay un parque, pero en general, y ahí ya se sacan la mascarilla y están hablando a esta distancia y se quedan uno a dormir en la casa del otro y juegan. Y es imposible evitar eso, tendríamos que aislarlos totalmente, me parece que ahí se enfermarían de otra cosa. Los contagios no han subido, al contrario, bajaron, por eso es que las restricciones se bajaron de tal manera en Madrid y no han subido después del regreso de las clases, que es lo que se esperaba, se hablaba de la sexta ola, se hablaba de que iba a ser todo una posible catástrofe y no ha sucedido, con los niños incluso que no están vacunados. O sea que no tengo autoridad para hablar sobre eso, solamente te cuento lo que ha sucedido empíricamente. No, pero está bueno también tu punto de vista porque vos sos madre, por eso te pregunté primero eso, para que me des tu punto de vista, que es lo que nos importa a nosotros. Y con otros padres, acá contá lo que quieras, ¿no? ¿Se da esto del conflicto, de la grieta? Puntualmente tiene que ver con los que están vacunados y los que no están vacunados. ¿Se habla de eso, genera conflicto o ni siquiera se habla y se corta un poco la socialización? No sé si es como acá, en la puerta de la escuela, no sé si pasa lo mismo. Sí, no se discute sobre eso, hay gente que está a favor y gente en contra y eso está marcadísimo, gente que se ha dado la vacuna, gente que no, y gente que te dice no me la pienso dar. Y no he presenciado conflictos en los que no va a haber, ¿no? Pero lo hemos conversado y ha sido un, ay, ¿por qué no? Ah, no, viste como mucho dan sus puntos de vista, pero son bastante tranquilos en ese, como que a menos que discuta sobre si la tortilla de patata lleva cebollo o no, no son muy conflictivos, son más relajados. Hay una frase que a mí me encanta, sí, que dice, la siesta española se ríe del sueño americano. Claro, buenísimo, buenísimo el concepto. Oye, hablando de lo que se ríen y de lo que no se ríen, vos sos humorista, y ahora vamos a ver el informe, pero antes te pregunto, ¿se puede hacer humor con el coronavirus? Sí, sí, una particularidad que yo vi aquí, acá, me sale de aquí y acá, estoy hablando ya, es que hacen humor con todo, se meten a fondo con todo. En Buenos Aires teníamos que ser políticamente correctos en los últimos años, cosa que, bueno, me parece que está bien, pero acá veo que hay, o sea, hay chistes con terrorismo. Claro, fuerte. Que si tienen remate, si tienen humor, la gente lo acepta perfectamente, chistes de política. Entonces con el coronavirus se meten mucho, sí, más allá del humor negro en sí, que, bueno, se mete con todo, pero en el humor cotidiano, sí, viste chistes con la mascarilla, que los asocian con los profilácticos y demás, hay como, no sé, por darte un ejemplo, pero hay como chistes recurrentes que sin copiarse, los cómicos se les ocurre lo mismo, porque, bueno, uno hace chistes de lo cotidiano, es observación de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Y, escúchame, vos que haces humor allá, ahora vamos a ver el informe y te vamos a ver a vos, por eso le digo a la gente lo del informe, vamos a ver un pedacito de alguno de tus monólogos, donde estás hablando de los argentinos, porque, obvio, vos hablás con el acento argentino, no modificaste tu manera de hablar, pero, ¿de qué se ríen en este caso en Madrid? ¿De qué se ríen los españoles? Podrán reírse de nosotros también, si haces humor con nosotros, está bueno también reírse de uno mismo, pero, ¿y después qué se ríen? ¿El humor es universal? ¿El mismo chiste que haces acá lo podés adaptar y se van a reír allá? Sí, sí, fíjate que Les Luthiers acá es un éxito, un éxito, bueno, mirá con lo que estoy comparando, pero bueno, podría no gustar porque es argentino, y es un éxito, pero tremendo, pero te estoy hablando de que son, les han hecho homenajes en Cervantes, es un éxito total, y solamente cambian algunas palabras, por ejemplo, nosotros decimos barbijo, y acá decís mascarilla, porque barbijo no te entienden, que es otra cosa, entonces hay palabritas muy básicas que tenés que cambiar para que entiendan los remates, pero si no, se ríen de todo, y los argentinos caemos simpáticos, bueno, a veces mal también, pero hay una cosa del creído ahí, el egocéntrico, del chanta, pero simpático, el chanta es simpático, y entonces hacer humor con eso está bueno, ¿sabés lo que no funciona? Hablar mal de tu país, jamás lo haría, pero no hablar mal de tu país, eso de criticar, porque estás en otro lado, criticar a tu país, más allá de que me parece terrible en lo personal, pero viste que hay humor de nuevo, porque en cambio los argentinos... No, pero el humor de reírnos y de seguir los tópicos que ellos nos ponen a nosotros de que hablamos mucho, de que vendemos cualquier cosa, de que somos todos psicólogos, hay cosas que a lo mejor ni sabemos nosotros que se dicen en la Argentina, y sí, el ego, el ego sobre todo. Oíme, y en un club de comedia, entiendo que van pasando distintos comediantes, justamente humoristas, ¿cuántos pueden, en una noche, cuántos humoristas pueden pasar por el escenario? Mirá, hay unipersonales, hay muchos unipersonales, que es el show de una hora, acá se usa, que en Argentina no, el cortar en el medio para que la gente tome, qué sé yo, y después seguir, o sea, que se hacen dos fracciones de media hora, y hay shows de los fijos de tres personas, pero están los micrófonos abiertos, que hay un montón, que es como, no es un karaoke de stand-up, porque son los cómicos que son cómicos, no es que sube cualquiera del público. Ah, mirá. Pero sí, es que vos te anotás, y es como en un cupo limitado, vos te anotás, o te programan desde antes, y son de seis a ocho cómicos por noche. Eso es lo que vos grabaste, ¿no? En el informe que vamos a ver, hay una parte de, veo un chico que está con una libreta, ahora lo van a ver al aire, que está escribiéndose los chistes, entiendo que es esto, ¿no? O sea, anotó para pasar al escenario. Sí, sí, lo que más puse en el informe es de clubes de comedia que tengan micrófonos abiertos, me pareció interesante, porque shows de comedia hay en todos lados, pero tantos micrófonos abiertos, y hay muy buena calidad. Y además se mezclan gente súper prestigiosa en la comedia, con muchos años de carrera, con mucha experiencia, con chicos que están empezando, los micrófonos abiertos, ahí se mezclan, hay una camaradería, hay una generosidad muy grande entre cómicos, es muy lindo. Bueno, vamos a verlo, estuviste recorriendo los clubes de comedia, y lo ponemos al aire, y seguimos charlando con Belén, mirá. ¡Maravillado! Los chistes, pues no sabemos si van a ser buenos, si van a ser malos, o denunciables. Y también, que se ha dado el caso. Entonces, para eso. Se llama One Liner. ¿Qué tienes ahí? Yo estoy empezando, eh, pero... ¿Qué tiene un chiste? One Liner. Estupendo. Una tremenda cómica venida de Argentina, fuertísimo el aplauso, por favor, para Belén Cachia. Y bueno, que hace poco se murió. Y se ríe, que hijo de p***. Saludos desde Madrid, el Golfo Comedy. Encantado. ¿Qué onda? ¿La movida de comedia, de cómicos en Madrid? Bueno, llevamos muchos años. Madrid es la ciudad de las oportunidades, y aquí es la ciudad con más teatros y salas de España. Entonces, todos los que tenemos ganas de hacer cosas, venimos a Madrid. Madrid siempre hierve. Bueno, él es Albert Boira, si es un especial de Comedia en Madrid, tiene que estar, no es casualidad. Cuidamos muy bien a Belén Cachia. Es una aportación cómica de Argentina que nos encanta. Esto va a ser una grabación como del Yeti. Sí, actúan algunos sótanos de Marasaya. A mí lo que me va es el sado, pero me va el sado tántrico. Los catalanes me caen fenomenal, que lo sepáis, me caen fenomenal. De hecho, creo que los catalanes utilizan un lenguaje feminista, muy inclusivo. O sea, de verdad, ¿eh? ¿No parece que tenían un presidente llamado un presidentorra en lugar de presidentorra? Ideal, ¿eh? Es una especie entre embudo y la nariz de Gerard Depardieu. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡O de esponja! ¿Quién es el ministro de Defensa? Viene uno grande, 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 además de Argentina, que nos están viendo. Nos han contestado de Argentina. Un abrazo a todos los de Argentina. Un cómico argentino, el no sé lo que puede durar esto. Quiero verlos sufrir a los nordacas. Ustedes no dicen sudacas, yo les digo nordacas, ¿por qué no? Hola. Señores, señores, ha sido un público maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Qué se les ve medio c***? Que dice, son unos sord... Digo, son unas bragas vaqueras. Mirá lo que es este lugar, me encanta. Clarito. Mirá cómo es. Ay, un hombre desnudo. Es todo como si fuera una estación de tren. Mirá. Viene acá, vamos a pasar. Bueno, no sé si era ahí, ahí. Está buena, ¿no? Otra cosa que se dice de los argentinos, por ejemplo, yo no sabía eso. Es que somos ególatras. Lo dijo antes, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se diga que somos ególatras, que nos creemos más, que nos creemos Dios, ¿no? Eso es una mentira absoluta, por el amor de Dios. ¿Qué es eso? Estos son mis chistes. Estos son mis chistes que voy a probar hoy. Estos son mis chistes con la intención de quedarme, de nacionalizarme, ha sido un poco difícil. Debo reconocerlo, mi venida a España ha sido una oda del fracaso, cuando decía que yo cuando llegué tenía pelo. Es lo más parecido a una mascota que tenía. ¿Hace cuánto no tengo un plan de un día de persona, por favor? Nunca. 17 años, 6 meses y 3 días. Miren lo que nos dan cuando vamos a actuar. Esto es como una especie de profiláctico para los micrófonos, porque con esto del COVID es como una gorrita para ducharse en el baño, pero para poner el micrófono, para evitar el escupido. ¿Está buenísimo? Bueno, buenísimo, Benén. Estuviste por todos lados. Buenísima, buenísima onda a todos. Muchos cómicos españoles, pero también hay, no sos la única argentina. No me acuerdo del apellido de Nico. ¿Cuál es el apellido de Nico? Nico Bifi. Bifi, que trabajó mucho acá en Argentina. ¿Y cuánto hace que está en España? Dos años igual que yo, un poquitito después que yo llego. La están rompiendo, ¿no? Un poquitito cómico argentino que tiene un I personal en la Chocita del Doro, que es un lugar muy viejo de acá, muy emblemático. ¿Cómo le festejaban los chistes? ¿A vos también? Sí. Sí. Sí, estamos trabajando bastante. Y quise incluir ese video de cuando hicimos un show juntos, porque ahora empezamos a hacer pedidos. Qué bueno. Fuera de Madrid también, sí. Qué bueno. Che, no me quiero meter en el bolsillo, pero te lo tengo que preguntar. No me digas cuánto ganan ustedes, pero ¿cómo se paga ese trabajo? ¿Qué es tipo a la gorra? ¿Tienen un sueldo fijo? No, la modalidad de la gorra acá no está instalada. Lo que se hace, lo llaman taquilla inversa igual, no me digas que no es fino. Taquilla inversa, me encantó. Claro, está muy bien, ¿no? Pero no, no, para estar de vez a Bordero, o sea, de lo que se ha vendido, de lo que se ha ganado, son porcentajes, y bueno, está bueno eso, pero también el cómico se mueve para meter gente. Y en los micrófonos abiertos, una particularidad es que se cobran entradas muy económicas, porque la gente sabe que el cómico va a probar material, es que va a ver lo mejor de cada uno, y uno prueba chistes con el público. Y se cobran entradas muy económicas, y los cómicos que van a probar material no cobran, cobra el presentador, pero es tan poco el dinero que se pagan gastos con el micrófono abierto. Oíme, te hago la última en relación a tu trabajo, y te voy a pedir que nos muestres un poco el lugar. ¿La gente se ríe siempre en el mismo lugar? Vos tenés el guión, hacés la pausa, y siempre se van a reír en el mismo lugar, ¿la gente aplaude siempre en el mismo lugar del texto? Sí, sí, un gran error que cometemos a veces los cómicos es engolosinarnos con que, acá es donde aplauden, y justo ese día, o lo tiraste un poquito raro, o el timing fue, el tiempo fue diferente, y no se aplaudieron, no se rieron, y es como, ok, y seguís, viste como, y esa es la pausa igual, porque a veces, generalmente es así, siempre depende de los años de escenario que tengas, las tablas que tengas, es que las tablas me salen, como esta tabla de planchar, tal, etcétera, tenés que, que, perdón, son las 8 de la mañana. Sí, te volvemos a agradecer que estés despierta a esta hora. Gracias, gracias, que lo valoran, sé que lo valoran, por eso. Bueno, eso, que tenés que adaptarte. Tenés que adaptarte. Te hago la última. ¿Y qué se hace cuando en un show, hay alguien del público que quiere ser más protagonista que vos? Que se ríe muy fuerte, que te habla encima de lo que estás diciendo, ¿se lo incorpora, se lo expone, o se hace cuenta que no se lo escucha? Cada cómico con su librito. A mí me gusta matarlo eso, o sea, es exponerlo, hacer un chiste que siempre, y siempre en el escenario tenés el poder, hay gente que se siente muy expuesta, tenés el poder. Entonces, es asos gracioso, no le digo así, ¿no? Pero es buscar el modo de a ese, lo tenés que sacrificar, para que el público se ría de él, y se apoyen en eso, ¿no? Y lo desactivás. Y lo desactivás. tú, sí, se desactiva. Pero, yo soy, yo presento un micrófono abierto, que es el Open Madrid, lo presento yo. Bueno, y ahí lo que hago es que, suben los cómicos, tienen entre 6 y 8 minutos cada uno, pero, hay un momento para el gracioso ese. Cualquiera, o sea, siempre es, en cada función, ¿ya lo identifican al toque? ¿Al toque lo identificás al cómico del público? ¿Lo identificás rápido? porque le digo, ¿quién quiere subir dos minutos? ¿Quién se anima? A veces, haces un show profesional, que, sabés que funcionó súper, que estuvo muy preparado, qué sé yo, y bajás, y te dicen, ah, me gustó, ¿qué tengo que hacer para subir ahí arriba? Y le decís, y estudiar comedia. No, 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 ¿dónde me anoto? Le decís, es falta de respeto, le digo al médico, a ver, ¿puedo operar yo a corazón abierto? Ahora me toca a mí. ¿No es así? Claro, claro. Pero bueno, paz. Mirá vos, qué bárbaro. Oíme, che, te preguntamos lo último, ¿nos mostrás un poquito, no sé si podés sacar el teléfono, mostrarnos, girar ahí un poquito para ver dónde estás? muestro mi despacho, les voy a mostrar de dónde estoy. A ver. Miren, miren. Solita en el bar está, sola sola, ¿no? porque está cerrado, es el Museo del Jamón, que está cerrado, porque, esperen, ¿qué pasó? Miren, salté la valla, estoy pasando la valla en este momento, ahí está. Estoy en Plaza Mayor vacía, porque abre mucho más tarde, están bajando los camiones del restaurante, se están armando todo, la gente que va a trabajar. Esto es Plaza Mayor sin turistas. Claro. Esto es una excepción, ¿no? Ahí, ¿viste? Sentada. Claro, porque aunque, está buenísimo, elegiste un lugar espectacular, pero, todavía porque seguimos en pandemia, porque esto antes de la pandemia, aunque sea temprano, ya tenía gente. Parecía el sub-TC un lunes a las 10 de la mañana. Claro. No, esto, pero caminabas, pero en serio, con la gente a esta distancia acá, ¿eh? Claro. Pero ahora no. Ahora está mucho. Bueno, te dejaron todo para vos, para que te luzcas, Belén. Como siempre, te quiero agradecer toda la producción que le metiste, gracias por el informe, saludar a todos, a Nico, y a toda la gente que participó de parte nuestra. ¿Y cómo hacen para seguirte a vos en redes? Arroba Belén Cachia. Cachia es C-A-C-C-I-A. Ahí, como lo pusimos en pantalla, arroba Belén Cachia, te seguimos en Instagram. Bueno, te mandamos un beso y nos vemos pronto. Beso gigante para todos. Sí, muchas gracias, Héctor. Cuídate. Chau, chau. Ahí estaba Belén en vivo, ¿eh? Qué bueno. Recorrimos la noche. Esto es lo que pasa por la diferencia horaria. Ya es de mañana, pero Belén se tomó el trabajo de hacer el informe recorriendo la noche en Madrid con los clubes de comedia. Tres de la mañana con 36 minutos, 15 grados, dos décimas. Quédense con nosotros que hay más información, no se vayan.